Música Hermano Puertas, ¿qué me aconseja hacer para trabajar con los jóvenes de la iglesia? Para trabajar con los jóvenes, tú debes hacerte joven también. No debes ser un hombre o una mujer cascarrabia. El joven es alegre, tú tienes que vestirte de alegría. El joven es optimista, tú debes vestirte de optimista, debes alimentar sus sueños. Porque los jóvenes deben ser emprendedores, debes animarlos para que ellos deseen hacer cosas grandes para Dios y para ellos mismos.